Los números no te cierran A fin de mes estás cada vez más ajustado 0800 camaleones alterados te ayuda a reestructurar tu pasivo ¿Puedo keeping your eyes off? My favorite daddy I want you This time I'm gonna take the crown Without falling down, down, down Pretty hurt Shrub the light on whatever is worth Perfection is the disease of a nation Pretty hurt, pretty hurt Bien, estamos muy felices. ¿Cris? Entonces, buena suerte, Cris. Gracias, señor. Gracias, gracias, señor. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama Felicidad. 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 Gracias por ver el video.